Esta es la tienda que ha entregado el boleto ganador de los 6.000 euros del sorteo de este año de la Asociación de Comerciantes de Tarazona. Su propietaria, Laura San Martín, ha recibido la noticia con mucha alegría y ahora solo espera que aparezca la persona afortunada. Pues mucha alegría, porque es una manera de incentivar las compras dentro de la ciudad y bueno, pues somos muchos los que participamos. Pero bueno, el ser uno al que reparte el premio siempre da alegría, ahora solo que aparezca, por favor. Dar 6.000 euros a una persona, eso no lo hace cualquiera, ¿no? No, no, ya llevamos años desde la Asociación dando este premio y me parece que ya está dentro de los planes de todo el mundo participar. Como es algo gratuito y es algo que podemos participar todos, pues está muy bien. Participa desde sus orígenes en el sorteo del millón porque cree que es un aliciente más para hacer compras en meses flojos como estos. Desde el principio, desde el principio y es la primera vez que lo reparto y espero que sea durante todos los años. O sea, que crees un poco que crees en la filosofía del concurso. Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Tú particularmente notas en estos meses flojos para el comercio que la gente con esto de los 6.000 euros compra más o tiene la excusa más para gastar? Yo creo que es un aliciente más. No sé en números lo que significa, pero sí que es verdad que todo el mundo cuenta con ello. Entonces, cuando tú participas en el concurso, repartiendo los números, siempre te hacen la compra y dicen, ¿y el número? ¿El número? O sea, que ya está dentro de lo que quiere la gente. No sé si con esto se compra más, pero sí que es un aliciente más. Lleva 13 años con sus puertas abiertas en la calle Marrodán, en pleno corazón del centro comercial abierto de Tarazona. Vende todo tipo de productos, de bisutería y complementos y detalles. Algunos incluso hechos a mano por ella misma, como llaveros o colgantes. Pues llevo 13 años, ya he cumplido 13 años de la buena suerte. Y bueno, pues más o menos, yo creo que ya me conoce todo el mundo porque ya son unos cuantos años. Pues ya sabéis, bisutería, complementos, el detallito ese que necesitas para completar un regalo más grande, unos pendientes, un collar, algo de ropa, pañuelos y lo que me pidáis. Además es que parte de los productos que aquí se venden son artesanales que tú misma haces, ¿no? Porque te hemos visto trabajar antes. Sí, siempre estoy haciendo alguna cosita en los ratitos libres. Siempre estoy haciendo cosillas porque me gusta. ¿Qué sueles hacer? Pues llaveros o colgantes o arreglos porque también hay mucha gente que dice, ¿me ha roto el collar? Pues los arreglamos. O también brochecitos. Y si me pide cualquiera de mis clientes alguna cosa, si puedo hacerlo, pues siempre estoy dispuesta. Y en plena crisis económica, esta comerciante hace un llamamiento a todos los turiasonenses. Comprar en Tarazona es más necesario que nunca. Tengamos en cuenta que tenemos que sacar a Tarazona hacia adelante en lo que es el comercio. Porque una ciudad sin comercio pequeño es una ciudad muerta. Entonces yo aprovecharía también para recordar a todo el mundo que busque primero en Tarazona. Aunque no tengamos un comercio muy grande, que busque primero que se puede sorprender. Tenemos buenos precios, tenemos calidad, tenemos trato, nos conocemos todos y creo que nos lo merecemos. Junto a la lagartija este año participaban en el sorteo de los 6.000 euros otro centenar de comercios asociados de Tarazona. La iniciativa cumple ya 10 años y es uno de los alicientes para las fechas previas a la Navidad.